Con cifras y documento en mano, el representante del gremio transportador Járquez Gutiérrez asegura que el 17% de las 55.000 motocicletas que se movilizan en Barranca Bermeja son utilizadas como negocio. Que hay más de 2.600 personas, oígase bien para que se aterren, más de 2.600 personas, cada persona tiene más de 3 motos. Ahora, no es delito tener las 3 motos, sino para qué las tiene, qué actividad está haciendo eso. Hemos encontrado más de 600 personas que tienen de a 4 motos, yo cuando digo de a 3 en adelante empieza a ser como sospechosa, ¿no? Para Járquez Gutiérrez durante el último año, es decir, en estos últimos 5 meses se han registrado 5.000 nuevas motocicletas. Encontramos a un personaje con 49 motos, claro, que es que esto genera un negocio, y un negocio importante. Si a cada moto le están pidiendo 18.000 pesos y tengo 20, sencillo, multiplique y me está arrojando un resultado en pesos efectivos diarios. Argumentos para ellos suficientes para exigir al mandatario local se tomen medidas para controlar el transporte informal, que dicen ellos los está dejando en la quiebra. En estos 4 meses y medio, ¿qué ha hecho la administración municipal para frenar ese proceso? La administración con el gremio de transporte se ha reunido, me imagino que de igual manera con otros sectores. La entrevista completa con el líder de los transportadores públicos pueden verla esta noche a las 8 en charlas con Darío por Enlace Televisión.